Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé, con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Salom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este jueves 15 de julio del 2021. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Este santo, doctor, obispo, franciscano, vivió hacia el siglo XIII de nuestra era. Un franciscano que hizo leyes y reglamentos para organizar mejor la vida religiosa de los frayos y menores franciscanos. Un profundo hombre de reflexión que aportó mucho al pensamiento de San Agustín. Damos gracias a Dios por este santo que hoy celebramos, San Buenaventura. Del santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. De aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ¿quién dijo que Dios tiene que ser una carga pesada para toda la humanidad? ¿Quién dijo que Dios está enojado, que tiene ira sobre nosotros, débiles, pecadores, imperfectos, a veces por caminos extraviados? ¿Quién dijo que Dios está amenazándonos con castigos, con desgracias, con venganzas? Es el Dios que Cristo, Jesús, revela en este pasaje de hoy, del capítulo 11, versículos 28 al 30. Ayer hablaba Jesús con la alegría y la acción de gracias al Padre, porque le ha revelado el reino, porque ha revelado estas cosas, el reino, a los sencillos, no a los sabios ni entendidos, sino a los sencillos. Como que Jesús quiere hoy aterrizar más todavía. ¿Cómo es ese rostro del Dios que nos manda su proyecto de vida, llamado Reino de los Cielos, como le llama San Mateo en su Evangelio? Esto suena a buena noticia, esto sí es buena noticia. Dado que el judaísmo del tiempo de Jesús era tan triste, tan gris, tan lúgubre, la carga pesada de Dios era visible en el pueblo. Si eras pobre, castigo de Dios. Si nacías con alguna enfermedad, castigo de Dios. Si eras mujer, era castigo de Dios. Si eras perro pagano, así le decían a los extranjeros, Dios no te ama porque eres perro pagano. Si te llegaba alguna desgracia en la vida, eso hacía más difícil la presencia de Dios en la vida del pueblo. Imaginémonos a ese Dios así como lo pintaban los jefes religiosos judíos del tiempo de Jesús. Por eso Jesús rechaza esa imagen de ese Dios cruel, vengativo, lleno de ira, que tiene una actitud fatal contra los seres humanos. Imaginémonos cómo Jesús invita a acercarse a Él que revela al Padre. Vengan a mí. No dice, aléjense de mí porque yo tengo ira, traigo el castigo del Padre, traigo el castigo de un Dios lleno de coraje contra ustedes. No. ¿Qué confianza inspira las palabras de Jesús? Dijémonos bien, si la vida ya tiene sus propios afanes, sus propias broncas, como decimos coloquialmente. Si la vida es todo un reto. Claro que el trabajo, las obligaciones que tenemos, los que están casados, los que tienen sus hijos, mantener sus hogares y todo eso, lo hacen con amor, por supuesto. Pero no podemos negar que el trabajo, la vida, los compromisos, nos desgastan, nos cansan, nos cansamos. Y es un peso también. Aunque se hace por amor, por supuesto, pesa el compromiso, pesa el trabajo. De ahí la necesidad de los descansos, para evitar los estrés, los cansancios crónicos. Y sobre ese compromiso de vida que todos llevamos, los que no aman son los que nunca se comprometen con nada ni con nadie. Son los haraganes los que viven así, a la buena de Dios. Pero la gente que ama, se comprometen. Y se compromete y se desgasta. La vida pesa, por supuesto. No es fácil comprometerse en el amor. Hay que desgastarse. Hay que sudar la camisa, como decimos. Y sobre ese compromiso, que desgasta, que estresa, que trae preocupaciones y tantas cosas, está el peso de Dios, que le ponían encima al pueblo. Por eso Jesús anuncia esta buena noticia. Esta sí es buena noticia. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Quién dijo que Dios es una carga insoportable? Del que hay que cuidarse, porque castiga, porque su vida es terrible. No, este texto, aunque breve, tiene una profundidad enorme. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los humildes son aquellos hombres y mujeres que construyen la vida desde la gratuidad del amor de Dios. Y no esperan nada. Lo dan porque lo quieren dar. Lo dan porque aman. Y amando, desgastan con alegría la vida que Dios les ha dado. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.